Cielos Patagónicos de alto potencial natural, las que aumentaron paulatinamente su valor a partir de su conservación. Trabajamos intensamente en el desafío de establecer un punto de encuentro entre desarrollo y conservación, asumiendo el principio rector de conservar el patrimonio natural y el acervo histórico y cultural de nuestros campos. Ello se tradujo en que antes de definir desarrollos, ejecutamos relavamientos ecológicos, dotamos de una zonificación basada en diferentes valores de conservación y capacidades de uso, promoviendo prácticas de manejo ambientalmente amigables. Nucleamos un importante grupo de inversores, unos 300 accionistas, mayormente argentinos. Muchos de ellos se fueron involucrando y comprometiendo con el proyecto, visitando los campos con sus familiares y amigos, hasta transformarse en custodios del patrimonio natural y garantía de su futuro. Guiada por la estrategia fundante, contamos con 53.727 hectáreas distribuidas en la provincia de Santa Cruz, la estancia en El Cóndor, con 39.914 hectáreas, colindante a la reserva provincial Lago del Desierto, la estancia Melenic, con 10.000 hectáreas, que limita con el Parque Nacional Perito Moreno, y la veranada de Jones, con 3.803 hectáreas, vecina al citado Parque Nacional y a la reserva provincial Tucutucú. Nuestros campos poseen muestras representativas de la biodiversidad de los bosques andino-patagónicos y la estepa patagónica. Contienen bosques, arbustales y pastizales, albergando especies de flora y fauna de valor especial, endémicas y o amenazadas de extinción. Forman parte de cuencas hídricas vitales, como la del río Santa Cruz y el río Chico, incluyendo glaciares. Las medidas de manejo implementadas son acciones emanadas de los principios básicos de conservación reconocidos y la puesta en práctica de recomendaciones generadas por estudios específicos ejecutados por universidades, organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y o profesionales en ciencias afines. Tenemos abiertas las tranqueras manteniendo la tradición patagónica de recibir a todo visitante de buena voluntad bajo la bandera argentina y SADA, apoyando al conocimiento de las ciencias de nuestro país, permitiendo el ingreso de profesionales que deseen ejecutar estudios. Si tuviéramos que destacar las principales medidas de manejo implementadas, sobresalen la eliminación de la ganadería vacuna en las áreas con bosques, la supresión de los incendios, la tenencia controlada de perros, la prohibición del ingreso de especies exóticas, la prohibición de la caza deportiva, la prohibición del empleo de cebos tóxicos y el uso de trampas cepo, la protección del cóndor, puma y el zorro colorado, la promoción de actividades turísticas de baja incidencia ambiental y la concientización permanente del personal, operarios y público visitante. Un párrafo aparte merece el emprendimiento que ejecutamos en los huemules. En este campo de 5.786 hectáreas, planificamos e implementamos un desarrollo pionero integrando un loteo de 253 hectáreas con una reserva natural creada a perpetuidad, afectando para ello las restantes 5.533 hectáreas, que es el 95.5% de la superficie del campo. Esta área natural protegida es de acceso público y se encuentra bajo el plan de uso turístico que habilita y regula actividades de bajo impacto, apoyada por un centro de visitantes y el control de guardaparques. Aplicamos el conocimiento existente para intervenir la naturaleza conservando, en un nuevo proceso colonizador que ha intentado poner en valor los recursos naturales. Empleamos nuevas herramientas para pasar de ser productores tradicionales de carne, lana o madera, a ser productores de naturaleza. Las restricciones vigentes las asumimos como fortalezas y recaen tanto para quienes viven allí como para quienes la visitan. La vecindad con los parques nacionales, los glaciares y Bernardo Higgins, nos mostraban encontrarnos frente a un privilegio respecto a su localización y a una enorme responsabilidad a la hora de actuar. En la planificación intentamos no interrumpir el flujo normal de la vida silvestre, tratamos de replicar el desorden de la naturaleza y conservar el escenario cordillenano, minimizando la corta de árboles y evitando artificializar en exceso. La matriz general del paisaje la bantuimos, no habiendo perdido el bosque su condición de tal. Las parcelas se separan de los ríos por franjas ecológicas, enterramos los servicios, no existen cercos divisorios, la ubicación de las viviendas la preestablecimos y el tendido de calles desalienta el tránsito vehicular interno. Cuenta además con un sistema de vigilancia ambiental monitoreando anualmente la calidad de aguas, la presencia y abundancia del huemul en sus montañas y el pato de los torrentes en sus ríos, así como el estado de 20 kilómetros de senderos establecidos. En cielos patagónicos estamos entendiendo que el hombre ha tenido en el pasado un rol activo en la destrucción ambiental, por lo que decidimos tener un protagonismo activo en su regeneración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!